El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Aranaiza, participó en la reunión ministerial del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres, en representación de la Delegación Peruana, como parte de la 54ª Sesión Ordinaria de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos que se realizó en Paraguay, donde destacó la importancia de la integración y cooperación regional para el desarrollo de los ciudadanos. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos saludó la designación del jurista Alberto Borea como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, votación que se realizó en el marco de la 54ª Sesión de la OEA, en la que participó el ministro del sector, Eduardo Arana. En el consultorio legal, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos brindó recomendaciones para actuar y denunciar el delito de discriminación. Daniel Vargas Valle, Supervisor de Asistencia Legal y Defensa de Víctimas de la Defensa Pública, precisó que de acuerdo al Código Civil, un acto de discriminación puede ser sancionado con una pena privativa de la libertad no menor de dos años ni mayor de tres. Ponle puncha y ganamos todos Perú.